Oficiales conductores de patrullas de las diferentes especialidades de la Policía Nacional UDEP-SEI están participando en una capacitación sobre respeto a la señalización vial, mayor conocimiento a la ley de tránsito y uso de los tres tipos de vehículos, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el manejo responsable de los automotores que son asignados para el trabajo y de esta manera mejorar el servicio a la población. La Dirección de Vialidad y Transporte, por mi comisario Martínez, ha tomado a bien apoyar al señor jefe regional de la UDEP-SEI en darles unos conocimientos, nosotros como instructores de Vialidad y Transporte, a darles el conocimiento de lo que es educación vial a nuestros compañeros conductores que andan en la vía pública. Dentro de eso le estamos dando lo que es la ley de tránsito, convivencia del manejo defensivo, también enseñándoles lo que es la nomenclatura de la ciudad de Choluteca porque hay unas vías que han sido cambiadas, otras hay que son restringidas, entonces nosotros siempre les damos conocimiento a nuestros compañeros porque son los que estamos en constante en lo que es la nomenclatura de la ciudad de Choluteca. Lo estamos haciendo en general, lo estamos haciendo en general, lo que pasa es que ahorita lo estamos haciendo por grupos, varios grupos, porque no podemos dejar la ciudadanía sin conductores en la vía pública en la ciudad, que no anden patrulla, entonces por eso se está capacitando por grupos, dándoles un conocimiento, nada más haciéndoles un refrescamiento de lo que ellos ya saben. Los conductores de medio de transporte institucional en este caso de la policía al cometer errores son objeto de críticas ya que son los que están llamados a dar el ejemplo. Ok, usted tal vez en la ciudadanía o en los medios de comunicación o en las redes sociales recuerde que estamos para aumentar, para criticar y yo siempre yo lo pido y lo digo, el que no tiene conocimiento de lo que es la nomenclatura de la ciudad de Choluteca o la ciudad de toda Honduras, no tiene manejo defensivo, mejor que no critique, porque todos estamos afrente o absente a cometer un error, no es que somos el hecho que nosotros andamos uniformados porque andamos una patrulla somos los perfectos, no tenemos errores, no somos personas humanas que andamos conduciendo ese vehículo, lo puede cometer hasta el señor presidente que ande conduciendo un vehículo, lo puede cometer una infracción, entonces son infracciones leves que se cometen, sí, pero nosotros tratamos de aconsejar a nuestros compañeros de que lo hagamos lo mejor que sea para que la ciudadanía no vaya a tener esa crítica. En el caso de que el conductor de una radiopatrulla, un motorizado, cometa una infracción, ¿le aplican las paldas? Sí se le aplica, se le aplica verbalmente, si no se la aplicamos sancionablemente, a veces por eso estamos aquí, la paga el policía, la paga la policía, no la paga el Estado, la paga el policía en forma de que él es el que cometió la infracción, recuerde que la ley es pareja, bueno tenemos a nivel de municipios, recuerde que son 16 municipios que tenemos y en cada municipio hay dos conductores, afuera de Naudé que tenemos una cantidad de 20 conductores, ahí son 40, entonces todos esos son capacitados y nosotros también como nosotros como Vialidad y Transporte, los de nosotros que estamos ahí también estamos recibiendo, igual yo, yo la estoy recibiendo como que yo estoy un alumno, es cierto que ellos oye que la estoy dando, pero estoy recibiendo más conocimiento, cuando ya me pongo con compañeros que también ellos saben bastante lo que es el manual de tránsito, entonces ahí lo discutimos entre todos, estamos aprendiendo todos. ¿Cuántos motorizados hay aproximadamente? Tenemos como unos de 30 por grupo, entonces todos esos van a ser capacitados, afuera de que otros compañeros se agregan ahí voluntariamente a escuchar la capacitación para ellos aprender un poco más de lo que es la vía pública, porque esto le sirve no solo a nosotros como policía, lo sirve a toda la ciudadanía. Si a mí me invita un medio de comunicación que tiene 10 personas para capacitarlos, nosotros vamos efectivamente a capacitarlos, porque recuerden que ahí caminan bicicletas, motocicletas y vehículos, los medios de comunicación y a veces yo nunca he visto un medio de comunicación que los haya dicho, ven a capacítenme mis conductores que yo tengo y ustedes ven que caminan en emergencia prácticamente, porque caminan a la rápida directamente para ir a conseguir las noticias y por ahí pueden cometer el error de cometer una infracción o de cometer un accidente de tránsito. Esta es una actualización y retroalimentación para que el personal tenga un conocimiento vasto del trabajo que están realizando conforme a las leyes y esto les ayudará a hacer el trabajo de la mejor manera tanto para ellos como para la ciudadanía al momento de aplicar las leyes correspondientes.